Tras su hat-trick en este partido contra el Benfica, correspondiente a la jornada de esta semana en la Champions, Robert Lewandowski, el delantero polaco y uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro, situó como líder de goleadores en esta Liga de Campeones. El delantero del Bayern ya tiene 8 dianas en 4 partidos, superando al atacante del Ajax, Sebastian Haller, y un trío de atacantes con 5 goles, formado por Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Christopher Nkunku. En la tabla de goleadores históricos, Cristiano sigue ampliando su cuenta, mientras que Robert Lewandowski llegó a 81 con su hat-trick y Benzema es cuarto con su doblete en la victoria del Madrid. El francés fue además el autor del gol 1000 en la historia del Real en la Champions.